Han intentado tirarme al suelo y la vida me ha golpeado Pero yo tengo el poder del cielo a mi lado Mi familia que en mi siempre ha confiado Aunque el valle es de sombra yo he caminado Saluda Al number one Al number one Al number one Aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable Presumo de un poder inigualable Porque se activará todo aquello que hable El peso es inevitable y sé que lo puedes sentir No vayas a mentir, tampoco trates de huir O el barco se puede hundir Pero no te tragaré el peso, no eres zonas mi hermano Después que caigas al fondo a Dios que mete a su mano Como yo quiero un gusano arrastrándome entre la lucuria Entre la fobia, la rabia, la rubia y la lluvia Pero Dios me rescató, pero Dios me rescató y me dio de su mano Alabados el poder del dios soberano Han intentado tirarme al suelo y la vida me ha golpeado Yo sigo con mi familia al lado Aunque en sombra o en valle de muerte yo he caminado Yo tengo un dios que siempre me ha cuidao y ese sí es el El número uno El número uno El número uno La vida me ha regalado un millón de heridas He encontrado el placer en cosas prohibidas Probé de la manzana podrida pero sin rapidez Ya que la altivez precede a la caída Yo tengo gente que me quiere y que yo quiero La mujer más linda que hay en el mundo entero Que se quede conmigo por siempre yo espero Por esto este enero lleno el tintero en esmero Dios me bendijo el día en que te conocí Todo el mundo está claro, la cosa es así Habiendo un millón de mujeres por ahí A mí me tocó la mejor y la tengo para mí Porque Dios me bendijo el día en que te conocí Todo el mundo está claro, la cosa es así Habiendo un millón de mujeres por ahí A mí me tocó la mejor y la tengo para mí Porque tú eres la number one La number one La number one Tú eres la number one La number one NUMBRO UN. LA NUMBER ONE. LA NUMBER ONE. TU ERES LA NUMBER ONE. LA NUMBER ONE. LA NUMBER ONE. NUMBER NUMBER ONE. YAS. GRACIAS, Daw�류. SALUDARNUMBER ONE. YEAH. LA FAMILIA. YAS. FETENDÍ. NUMBER. JAMique. Saluda el number one, ja, ja, yeah. Nacan el profeta, fíjate el MC Mecanico, Juan Fe. La familia, ya, ready. Fe, mis, ah, 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 ah.